Hola a mis compañeros, ¿qué tal? Aquí estamos con otro video, ¿no? Hoy os voy a decir lo de... Hoy os voy a decir los horarios, ¿no? Los horarios que voy a tener en YouTube, los horarios míos, solo míos y los de otros amigos, los que van a jugar conmigo y todo Y como estoy estudiando, entonces se va a hacer un poquito problemático O sea que no va a ser toda la semana, un video toda la semana, no Va a ser sábados y domingos Pero esos sábados y domingos, los dos días, son seis videos que subo Cada una de media hora, quince minutos y así, ¿no? Primero, sábado Por la mañana, por la tarde y por la noche Domingo, lo mismo Y como tengo un estudio, entonces si hay exámenes, nomás hay un video Para una de las dos semanas, o sea que un video para... Él se lo imaginemos Entonces el domingo son tres videos, o sea que son cuatro Entonces porque sigo estudiando, entonces se me complica... 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 complica mucho más Entonces no voy a tener toda la semana, va a ser sábado y domingos nomás Y si puedo por ahí, un viernes... y viernes... y un día que se descanso por ahí... y un festivo o algo... entonces en mi modo voy... y subo videos... y espero que la pantalla se vea mal... ¡Hola! Y acá son... un amigo Santi... hola... el que... uno de los que me van a acompañar en esta... en... en mi trabajo pues... digamos en... de YouTube... hola... hola... Entonces que... él... me va a acompañar en... en los juegos de carros... por ejemplo el de Blur... yo tengo un juego llamado Blur... que ese... él... yo y él... van a jugar... Mi... bacano... de carros... de poderes... súper bacano... Ah... y os voy a decir también los de nuestros compañeros... que va a ser él... un amigo... que... que también va a ser youtuber... pero más adelante... todavía no... Eh... bájate... 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 Y... creo... creo... que otro amigo... otro amigo... esta... que se llama Juan Diego... El me dejó un comentario en el video... de las bicicletas pros... las bicicletas pros... y mucho... perdón... por... por el título... por... por la letra... Primero... blog... eh... b... l... u... i... c... o sea... eh... escribí la c... eh... blog... y no era así... no... Iba a borrar el video... pero no fui capaz... no sabía dónde borrarlo... entonces... de segundo... bicicleteros... eh... la primera... con v... con la v... Entonces... perdón por eso... han fallo mío... y... y ya... Ah... lo de mis compañeros... Santi... él se llama Santi... lo pueden llamar Santi... o como... quieran... Eh... 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 que... eh... que... eh... que... eh... que cada dos semanas... o sea... un sábado... un sábado... con él... el domingo... con... con un amigo... entonces... una semana... la otra semana... No va a ser... no va a ser... no va a ser él... mi mamá... sino que... seré yo... yo solo... y así... cada dos semanas... él... y... va a ser... un video... el de la... el de por la tarde... El video de por la tarde... va a ser... el... el de ULUR... y no sé... qué materiales... haréis... que tengo... Minecraft... eh... voy a tener... GTA... Palabri 4... tengo... Tengo... mucho... mucho juego... entonces no sé cuál... cuál hacer... ¿no? Pues bueno... eso es lo que... os iba a decir... os iba a decir... y... y... ya... entonces... me dejáis por los comentarios... y... si... 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 opináis mal... o que... o sea... que... ni lo mío está mal lo que lo quiere cambiar que son así que es antiguo que conmigo más variado que se demore mucho bueno lo dejáis por los comentarios y yo veré si puedo hacerlo entonces si puedo lo haré y otra cosa que os quería decir es que si ustedes me dicen cómo poner el fondo de pantalla o sea música de fondo es genial porque no sé soy nuevo no sé cómo a mí se me olvidó todo eso bueno se me olvidó no sé entonces si me dejáis por los comentarios cómo se pone sería excelente fantástico y bueno y mañana hoy es lunes no y perdón por hacer eso el lunes sino que el sábado va a ser voy a hacer el primer gameplay por la mañana que va a ser de maica bueno entonces creo que ya lo tengo grabado creo que no me parece que no lo tengo grabado primero lo grabo y después lo subo para mirar lo que hace y si ustedes me dicen cómo con el fondo de pantalla cuando música de fondo pues la pongo bueno pues así y otro error que yo tuve con un amigo se llama samuel con un amigo que está por allá se ha distraído entonces que nosotros estamos grabando el primer gameplay para subirlo en el mismo día no sé qué día era y ahora entre semana era como martes martes me parece y grabamos y vamos como los 20 minutos y samuel él iba grabando y samuel le dio que se puede usar el que se quitar el vídeo bueno se quitó yo estaba mejor dicho ya y ahora lo mejor el mejor comienzo del mundo bueno pues pues se falló falló el vídeo porque lo quito quito se quito en la mitad iba como 20 minuticos y bueno el chavo nos vemos en el gameplay mensati vamos a esperarnos adiós adiós y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós